Damas y caballeros, buenos días, es lunes, arrancamos semana y hoy estas son las noticias. Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México a ventaja por 32.1 puntos a Xochitl Galvez en este conteo rápido. Además, el morenista Joaquín Díaz Mena gana la gobernatura en Yucatán por 6 puntos al panista Renan Barrera, por lo menos hasta ahora. También Donald Trump admite la posibilidad de una reclusión domiciliaria o cárcel tras la histórica condena. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Arrancamos semana, lunes de resultados. Hoy estamos a lunes 3 de junio. Transitamos en el día 155, faltan 211 para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un lunes de orgullo por la gran fiesta democrática que hemos vivido. Damas y caballeros, vámonos directo a las noticias porque hoy finalmente hay información importante. Vamos al terreno de la información nacional. Ha sido una jornada muy larga. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha felicitado hace un par de horas a Claudia Sheinbar, candidata de Sigamos Haciendo Historia, por lograr la mayoría de votos durante la jornada electoral. De hecho, se ha comentado que Claudia sería la presidenta con más votos obtenidos en toda la historia de México, según afirmó el propio presidente López Obrador. Por su parte, Claudia Sheinbar celebró los resultados de este conteo rápido que ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral, el INE, que le daba finalmente como ganadora para esta presidencia de la República luego de esta gran participación de ayer domingo. De hecho, la morenista también agradeció e hizo público el tema de que la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, le hicieron una llamada telefónica finalmente para reconocer los resultados. De acuerdo con los resultados preliminares hasta este momento, la diferencia es de más de 30 puntos y es importante dar a conocer que aún considerando finalmente vaya el rango más bajo, han ganado la mayoría calificada, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y también en los senadores, finalmente comentó Claudia Sheinbar. ¿Esto qué quiere decir? Que el Partido Morena, junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, alcanzarían el número de legisladores totales que necesitan para tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Un resultado totalmente aplastado. Vamos ahora a otros escenarios, pero siempre de este tema de efervescencia política, vamos ahora al resultado del Estado de Yucatán. Todo parece indicar que Joaquín Guacho Díaz-Vena, conocido finalmente como Guacho, de la Alianza Morena, PT y el Partido Verde, tal parece que arrebató la gobernatura de Yucatán al Partido Acción Nacional, de acuerdo, insisto, con el último conteo rápido dado a conocer por el Instituto Electoral y de Participación Sudana en el Estado de Yucatán. El IEPAC ha confirmado desde la madrugada que finalmente Guacho obtuvo un mínimo de 46.5% y 51% de los votos, mientras que Renan Barrera alcanzaría un mínimo de 41.4% y 46.7% de los sufragios en esta entidad yucateca. En la sesión del Instituto celebrada en la madrugada de finalmente de ayer para hoy lunes, se informó que se habían considerado una muestra de 350 casillas para elaborar el conteo rápido, pero solo se obtuvieron datos en 208, que equivalen al 59% de las muestras, y de ahí se han proyectado estos porcentajes que les estoy compartiendo esta mañana. Ahora bien, según el consejero presidente del órgano electoral en Yucatán, Moisés Bates Aguilar, el conteo tiene un nivel de confianza del 95% en el Estado de Yucatán, y se han instalado finalmente 3.000 casillas y participó entre el 68.2% y el 73% de la población, incluyendo en la lista navidad de electores. Fue una participación masiva la que se vivió en el Estado de Yucatán. Vamos ahora al territorio de la información internacional, porque también hay noticias importantes. Donald Trump dijo que admitiría el arresto domiciliario o la cárcel tras su histórica condena por el jurado de Nueva York la semana pasada, pero que sería difícil que finalmente la gente acepte que esté tras las rejas. Está previsto que sea sentenciado este próximo 11 de julio, cuatro días antes de que los republicanos se reúna para elegir formalmente a su candidato presidencial que estaría enfrentando al presidente demócrata John Biden en las elecciones de este próximo mes de noviembre. Algunos partidarios de Donald Trump han incluso ya colgado dos banderas de Estados Unidos al revés tras el veredicto. La bandera de Estados Unidos invertida ha sido un símbolo de angustia o protesta en los Estados Unidos durante más de 200 años. Así está el escenario de la información de esta. Damas y caballeros, el decreto de este lunes arrancando semana. Las ganas de triunfar siempre te sacarán a flote a pesar de las adversidades. Damas y caballeros, soy Antonio Garací, como cada mañana, gracias por la enorme oportunidad de saludarles, informarles y mantener abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Arrancamos semana, ánimo, buenos días. Arrancamos. Arrancamos.